Un trabajador de Regio Gas de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, fue señalado por varios vecinos de la Colonia 5 de Mayo, pues lo captaron en vídeo alterando los sellos de garantía tras, supuestamente, haber robado producto. De acuerdo con Regeneración, los vecinos reportaron que dicha acción se repite cada mañana en su calle, por lo que temen por su seguridad. Según los testimonios de los habitantes de la zona, tras llegar a la Colonia, con los tanques bien llenos, se estacionan y los ordeñan. Luego vuelven a sellar los tanques sin pena alguna. Posteriormente, gritan por las calles promocionando el gas. Sellan, tanques de gas con fuego, así coloca los sellos de seguridad. Este trabajador de RGI o GAS NC y END Fuego entre decenas de cilindros de gas. Vecinos denuncian que lo hace cada mañana en la Col 5 de Mayo. Arroba a Alcaldima HMX. Después de sellarlos comienza a venderlos. www.pid.twitter.com. Barra a PMS en 5 UIG 2. Carlos Jiménez. Arroba C4 Jiménez. Februari 9, 2019. El vídeo que circula en. Redes sociales muestra un empleado de RGI o GAS. Coloca sellos de seguridad alterados con el fuego de un encendedor. El material generó una ola de indignación en redes sociales y usuarios comentaron sus quejas. Mientras algunos resaltaron el peligro de manejar fuego en medio de las decenas de tanques, otros se centraron en la grave situación del robo. Y por. Que el del camión pone los sellos. Que eso no se debería hacer en la planta o de. Hasta sus mismos trabajadores guachicolín el GAS esto ya está fuera de control. Seizando solo es el robo de. Gas y violación de sellos. Verifiquen en cuanto está el GAS en la empresa y se darán cuenta que estos. Señores también alteran el precio muy por arriba alegando que ellos son comisionistas. Doble robo, combustible y precio, SIC. Con. Información de Regeneración y Twitter. Arroba C4 Jiménez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.